Hoy le vamos a cantar, hoy le vamos a cantar a los cantores nuestros que aquí no están Esos cantores de ayer que cantaron el bembe, rendiremos tributo a quien debe ser Cuando yo canto siento esa inspiración, que mueva el mundo, siente liberar tu corazón Como una rumba guauanco, el songón tú lo traigo yo, toco la plena que al sonero hizo el mayor Repica el cuero del tambor, cuando ellos cantan su canción, sigue bailando Ya cantaron el bembe, con gatango el song también, grandes monumentos le vamos a hacer Esas voces de ayer, son la esencia del que sonero moderno, cantores de ayer Ellos cantaron con orgullo y afinación, los versos claros que el poeta escribió En nuestra tierra se concentró el alma que se hace canción, rendimos este homenaje a quien te enseñó Con humildad te traigo hoy un coro simple y del corazón, para cantar el lobo A los cantores que ya se fueron, rendimos este tributo por su enseñanza A los cantores que ya se fueron, rendimos este tributo por su enseñanza A los cantores que ya se fueron, rendimos este tributo por su enseñanza A los cantores que ya se fueron, rendimos este tributo por su enseñanza Hoy sé que fue privilegio, conocerlos por su voz, maestro que yo respeto A los cantores que ya se fueron, a los cantores que ya se fueron, rendimos este tributo por su enseñanza No tengo duda que ellos son, el alma del escritor, la guía, palabra y tinta del verso que canto hoy tú ves A los cantores que ya se fueron, rendimos este tributo por su enseñanza A los cantores que ya se fueron, rendimos este tributo por su enseñanza Toda la esencia que yo te doy, a los cantores que ya se fueron, rendimos este tributo por su enseñanza Toda la esencia que yo te doy, a los cantores que ya se fueron, rendimos este tributo por su enseñanza ¡ Legendas por TIAGO ANDERSON!